En realidad, buenos días a todos, menos a los corruptos de este país, Cristian. ¿Tampoco hay? ¿Tampoco hay? ¿Tampoco hay? Es más, buenos días a todos, menos a los diputados de sí mismos. Porque no representan a nadie. Fíjate cómo es México. En México hay diputados que en realidad tendrían que representarte, ¿no? Tendrían que representar un distrito, tendrían que representar una proporción de la votación. No, se representan a ellos mismos y a sus amigos. No representan a nadie más que a sus grupos. Me refiero a los diputados de Baja California. Que fíjate lo que pasó ayer, Cristian. Ayer andábamos en la tarde muy tranquilos de, ah, pues este, si hay noticias, pero pues está tranquilo. Y de repente, no, que se van a reunir los diputados de Baja California. Que ya se van a reunir. Y todos decíamos, ¿es neta? ¿Van a validar, van a avalar la trapacería que le da a Jaime Bonilla un periodo de cinco años y no los dos años de gubernatura por la cual fue votado? Sí. Eso ocurrió. Se fueron a esconder para votar en una sede alterna porque obviamente cerraron las avenidas, hubo manifestantes que se pronunciaron en contra de esa trapacería. No, no hay otra palabra. Trapacería de los diputados de Baja California. Y ayer, en la tarde noche, se consumió la bajeza auspiciada por Morena, que había prometido ser distinto. ¿No te habían dicho, Pepito, que Morena iba a ser distinto? Y ahí tienes a Pepito votando todo Morena. Dicen, no, ¿y tú qué votaste? Todo Morena. Ahí está todo Morena. Te dejaron ir el ídem. El ídem. ¿No? Este, no, que iba a ser distinta. Y miren cómo no lo fue. Por lo menos en Baja California. Es más, ¿qué digo bajeza, Cristian? Bajada de calzón es la que, ¿no? La que sucedió allá. Qué bajeza, ¿no? Oye, qué bajeza, bajeza. No, más bien, este, bajada, ¿no? Allá en Baja California. Ahora sí que, como dijo el clásico, después de que nos dimos cuenta cómo los diputados hacen lo que se les pega la gana con tal. Muchos dicen que de un millón de dólares, a cada uno. Imagínate, Cristian. Y tú aquí de flor, mana, ya. No entiendes, hermano. Te estoy poniendo cada mes, por lo menos, un ejemplo de a lo que te deberías de dedicar. Y el compa, acá sigue, ¿no? Acá sigue viviendo de manera honrada. ¿Ya ves? ¿No? Ahora sí que, como dijo el clásico, lo que pasó en Baja California es insulting and unacceptable. ¿Sí o no? Insulting and unacceptable. De verdad, impresionante. Es insultivo y inaceptable, ¿no? Pero además lo hicieron a escondidas, en una sesión alterna. Y sí, tenemos imágenes. Sí, señor, miren, ahí están las imágenes. Ahí están los diputados sesionando y avalando el bonillazo en lo oscurito de las playas de Rosarito. Y miren, ahí están obediente, recibiendo la orden para hacer lo que les pidieron. Miren la sesión, hay uno como levantando la orejita, ¿no? De a favor, aprobado, ¿no? En esta imagen, pues, se está volviendo muy común en México. Muy común en México. No hasta nos mandaron a decir, fíjate, ayer en los discursos, y no vamos a permitir que nadie se quiera meter en la vida autónoma de Baja California. Ah, caray, ya también se necesita en la República Autónoma de Baja California, ¿no? La República Autónoma de Baja California, nada más están esperando, ¿se acuerdan cuando del niño ustedes decían, no, va a temblar y se va a separar la península de Baja California? Yo creo que nada más están esperando eso para que digan, somos un país autónomo, ya no los necesitamos, ¿no? Nada más mándenos la lana a los presupuestos federales y ya de ahí no se metan, no se metan con nosotros. Y fíjate, decía Jaime Morilla, si tienen algo de quejarse, respondió hace unos días, vénganmelo a decir en mi cara. Así decía, muy machín, muy machín, diciendo, a ver, vengan, vengan, ahora me lo prueban y me lo sostienen, decía. Y todos, no, pues, hay que decir con sus cinco años, yo que no. No, ya no es para tanto, ¿no? Así de, pues, ya a uno le gusta la democracia, pero no es para tanto, ¿no? A ver si no se lo van a decir, señor Bonilla, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaran inconstitucional la trapacería que avaló ayer el Congreso de Baja California y a ver si no se queda más bien sin cara, ¿no? Porque si vénganmelo a decir mi cara, a ver si todavía tiene cara, porque igual y se le cae de la vergüenza cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga... ¡Pelation! 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 ¡No explica, maldito! ¡Insulting and unacceptable pelation! ¿No? Cambiar de dos a cinco años una gubernatura por tus pistolas. A ver qué... Dos años no es negocio. ¿Eh? Dos años no es negocio. Es que dos años dicen no es negocio. ¿Qué voy a robar en dos años? ¿No? ¿En dos años qué se roba? ¡No da tiempo! ¿Qué se roba? Están empezando a la nómina, ya cuando te das cuenta ya tienes que entregar el negocio. Pues no. ¿No? ¿No? Entonces dice, no, pues nos vamos a quedar dos años. No menos cinco. La costumbre de Peña Nieto. Es el síndrome de Peña Nieto. ¿No? No, la vieja escuela de Peña Nieto. ¡Vamos a ser gobernadores por dos años! ¡No menos! Cinco. Y nos lo cumplieron. Por sus pistolas nos lo cumplieron, ¿no? A ver, ¿es igualito? ¿Cuántas veces no se queja los vecinos? Ustedes que nos están viendo en su casa. Ay, ya invadieron el terreno de al lado. Los paracaidistas, ¿se acuerdan? Sí. Ay, los paracaidistas. Pues no es lo mismo. Es como rentarle una casa a alguien y después de un año no se sale y no te paga. Y hazle como quieras. Y hazle como quieras. A ver, sácame. ¿No? Si o no te dicen así. A ver, sácame. Es como secuestrar a alguien para que te ame. Te demando. Eso es. Secuestrar a Baja California para que te ame cinco años. Oye, no. Más bien quedamos en dos años y íbamos a dar la oportunidad a ver si no roban. Cinco años y te callan. ¿Qué quieres? Bueno, lo peor es que las encuestas dicen que muchos bajacalifornianos, por ahí del 40%, están de acuerdo. ¡No! No, eso es que es lo peor. Eso es lo peor. También, nosotros nos quejamos de, ay, es que esas cosas no se hacen en la democracia. No, pues, ¿qué tiene? Pues, la culpa, este, la culpa es nuestra, ¿no? Pues nosotros votamos por él. Además, pues sí, ya que se quede cinco años. Y luego, después de cinco años. ¡Ay, no manches! Nos robaron todo, ¿no? Nos mintieron. Es que ahorita son de dos a cinco años. ¿Después qué va a hacer, Cristian? ¿Después qué va a hacer? ¿No? Pero bueno, una chicanada. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.